Saludos a todos y bienvenidos al capítulo número 3 de Mario y Luigi Bowser's Inside Story Tengo que acostumbrarme a decir el nombre en español, pero bueno En el capítulo anterior por fin despertamos a Bowser y ahora nos estamos moviendo por aquí Para seguir avanzando de historia Y estuve jugando el juego un poquito por mi cuenta Obviamente en otro archivo, pero lo borré antes de empezar a grabar Y me acabo de acordar que en esta parte, justo en esta parte se viene una zona que es de De como, de como, de, me enseñan a como luchar con Bowser Pero antes de eso viene una cinemática que vamos, es muy turra Eh, para de flotar por ahí, dice Bowser ¿Qué es tu cara de sorpresa? ¿El olvido de mi persona empezaba a invadirte? Dios, es que me encanta como este habla Oye, yo te conozco Eres ese tipo raro que me convenció para que comiera ese champiñón raro Tienes corrección, no estaba lleno de delicia Un bocadito muy especial llamado ChampiVortice Yo, Fawful, lo inventé para ayudarte a ti a aspirarlo todo Dios Y yo, Fawful, te apuesto a ti que no te acuerdas de nada Lo absorbiste todo como un puerco de sirope en un buffet de panqueques Y después necesitaba sueño y luego te puse en la cueva ¿Qué? Es brutal ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué problemas tiene conmigo? ¿Problema? No hay problema, Fawful no tiene problemáticos Lo que sí hay es un objetivo Dice que me cuesta hablar bien porque este hombre no habla para nada bien El reino champiñón será todo mío Todo el reino champiñón se esparcirá ante Fawful como la manteca ante el pan Primero, hinchar a los habitantes con los champiñones globos Después alimentar a Bowser con el champiVortice y utilizarlo El plan de Fawful resplandece con brillantez Pero todavía faltan cosas en adición Lo que te falta es un tornillo No necesito tornillos, quiero el reino champiñón Primero el conquistamiento del castillo de Peach Y después Y después, y después, y después, y después Me encanta esta parte También el castillo de Bowser Será convertido en el castillo de Fawful Reformado, estrenar y bien comunicado ¡Eh, eh! Un momento, campeón ¿Qué dices que vas a hacer con mi castillo? Vale, esta parte la voy a pasar rápido porque es muy... Es muy turra Te digo Si tuviera que destacar algún punto malo del juego Serían estas partes El comienzo en especial Todo dura demasiado ¿Qué? ¡Bah! No importa No conseguirás conquistar mi castillo Ya lo veremos De todas formas, Fawful pensó que dominarías más Que dormirías más que un oso vago hibernatorio Y estoy pensando Estoy pensando que deberías dormir más Servil, acá Oye, eh, vuelve Aún no he terminado Vale, ahí aparece Servil Que es uno de los personajes que más me gusta de esta saga Deberían volverlo a traer Tú no necesario Mascar la derrota Yo, mascar la derrota Tú vas a mascar mis puños ¿Mascar tus puños? Ja, ja, creo que no No tengo dientes Eso ni siquiera tiene sentido Sentidos para débiles Tú, escucha Peach, no más Señor Fawful, nuevo rey Ahora tú no necesario El señor Fawful dice a dormir Ahora a dormir ¡Gah! ¿Qué problema tienes? Lo que dices no tiene sentido Ya me hace enojado Y cuando estoy enojado Tengo que golpear cosas Te ha tocado Vale A luchar contra Servil Aunque esta pelea está ahí diseñada para perderla Tengo batalla Servil Él tiene un grande puñetazo Es que los dos hablan igual de mal Eh, eh, espérate Uf, se me olvidaba que aquí tenía que defenderme Vale, eh, cuando más cargue su puñetazo Venga, esto ya lo sé Venga, ya, eh Aquí está el tutorial de cómo me enseñan a luchar con Bowser Venga, ya, eh Ahí está Es que algo que yo nunca he sido capaz de hacer Es dominar el puñetazo de Bowser a la perfección Muy pocas veces me sale excelente Espérate Dios, lo iba a golpear Pero este tipo vino y me interrumpió Venga, ya vamos a pasarlo rápido Porque no, es que no No quiero pasar No quiero Tener que tragarme toda la turra Venga A ver si me sale un puñetazo excelente Venga, ya Bien, y me hicimos un golpe de suerte Vale, ya Esta parte de aquí no me puedo defender Porque no puedo, eh Hacer que Bowser se cubra con su caparazón Para defenderme Si fuera así, fuera otra cosa Buf Y todavía falta para poder defenderme con el caparazón Ja, ja, ja Eres débil El más débil ¿Qué? ¿Cómo? Esto no termina Esto no termina aquí Intenta mejorar Vale Dijo que no tenía dientes hace rato Pero veo que tiene dos colmillotes ahí Eh, la de ahí adentro ¿Me oyes? Vale, voy a intentar imitar a las voces de los personajes bien Claro que sí Parece que Fawful quiere conquistarlo todo Escúchame, voy a mi castillo ¿Qué? No, no puede ser Ve al castillo de Peach Tenemos que ir al castillo de Peach ¿Crees que soy un taxi? ¿Te traigo bien un café? ¿Te traigo también un café? Escúchame, mi castillo está en peligro Tenemos que ir ahora mismo No dejaré que el tipo raro se lo quede Bueno, lo entiendo Haz lo que debas Vale No podemos hacer nada por ahora Pero Bowser está algo débil Puede que ocurran cambios dentro de su cuerpo Vale Oh, hostia Esto no lo había notado nunca Que debido a que Bowser se tragó el champiñón ese raro Pues está débil Y su cuerpo no está al 100% Hostia Eso lo explica todo Pero venga, aquí tenemos el primer enemigo Ah, mierda No pude golpearlo con el... Obviamente con el puñetazo Ya que es lo único que tengo Venga, ahí está 35 Vale Vale, uff Venga, por un momento pensaba que me golpearía Pero venga Eh, algo muy característico de Bowser Es que tiene mucha... Mucha salud O sea, muchos puntos de vida Y también tiene... También tiene... ¿Cómo es que se dice? Lo diré Tiene mucho ataque Eso es lo... Eso es algo muy bueno de Bowser También tiene mucha defensa O sea, que en fin Vale No, no lo pude golpear Venga, así Venga, un genial Eh, ves Es que casi siempre me salen mal los ataques Venga, tú ahí Ya me conoces ese patroncito de ataque Venga, con un golpe normal lo mato Venga, ya muerto Ahora sí Eh, un detalle que me gusta bastante de este juego Es que los ataques especiales de Mario y Luigi Se realizan con los... Con los botones O sea, con la cruceta y con el... Con la cruceta y con los botones A y B Y los de Bowser se realizan en la pantalla táctil Lo cual me va a costar un poquito Porque la pantalla táctil la tengo un poquito pequeña Vale, el juego parece que... Sí, el juego ya empezó a laguear No entiendo por qué pasa eso Es algo que me molesta muchísimo Vale, vamos a continuar Ya que no hay tiempo que perder Pero voy a intentar una cosa Voy a intentar una cosa Voy a hacer... Voy a guardar el juego con... Eh, con... Gobernando el estado Y voy a cerrar el emulador un rato Y después lo voy a volver a abrir A ver si va igual de lento o no Hostia, dos enemigos Esto no me había tocado cuando yo estaba jugando por mi cuenta Ay, mierda, fallé Ahí fallé y por lo tanto, pues... No le hice un daño... Un daño muy bueno Pero venga, ya Venga, me voy a cargar a este Venga, un excelente ahí lo mato Venga, creo que no lo mato a este No Pero ahora con un golpe cualquiera lo mato Venga, así Venga, un genial Porque claro, no voy a perder el tiempo cargando un movimiento que al final lo mata sí o sí Pues venga Oh, mira, tengo otro enemigo aquí Vamos a... Espérate Vale, el mapa este raro El... bueno Se me olvidó cómo se llama Pero bueno, vamos a ver información Vale, Bowser necesita 24 puntos de experiencia para subir al nivel 2 Vale, 24 puntos de experiencia Pero es que... Espérate El único problema es que estos Goombas gordos me dan 15 cada uno Así que... Si me tocan 2 Entonces... Espérate, golpearlo por favor No, nunca me sale el golpearlo No, no No me ha salido otro Es que si me salían 2 Iba a subir de nivel sí o sí A ver, vale Ahí... Venga, ya Es que me con... Me conozco casi todos los patrones de ataque de los enemigos Por no decir todos Es que claro, este juego Lo he jugado muchísimas veces en mi vida Y las veces que lo he jugado Eh... Solamente llegué a perder un combate cuando... Cuando era mi primera vez jugando Después de eso no he vuelto a perder A ver... La defensa no la tiene tan grande como yo pensaba Pero venga tú, la velocidad es una mierda Vale Hostia, esto me comió un montón Venga, ya un 4 Lo sabía El lag me viene bien solamente para esto Para la bonificación extra de subir de nivel Solo me viene bien para eso Pero venga Eh... Sí Esta parte de aquí es un poquito turra Así que voy a intentar lo que he dicho Que voy a guardar el estado Y voy a cerrar el emulador Y voy a abrirlo en un rato A ver si... Si deja el lag Así que regreso en un momento Vale, ya estoy de vuelta Y espérate que le doy un sin querer a la pantalla táctil Y sí, el juego va un poquito más rápido Así que... Uf, no me jodas que tengo que acercar esto Cada vez que yo quiera... Hacer que el juego vaya más rápido Pero bueno Una bestia enorme se aproxima Hablo de ti ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Ah, no busques Porque no me encontrarás ¿Cómo describirme? Soy tu voz interior Soy tu conciencia Estoy en todas partes Soy todo lo que eres De alguna forma Estás unido a mi conciencia ¿Comenzamos nuestro viaje? Deja de hablar Oh, qué poco perpicas No sé qué palabra es esa Con la ira no conseguirás nada No importa dónde vayas Hablaré cuanto quiera ¡Cállate! Se golpea la cabeza No te causaré ningún daño Nuestras mentes están unidas Es algo muy fortuito Tanto que te enseñaré algo Enseñarme que Habla rápido Destruye esa roca Y lo verás Utiliza tu fuerza interior Vale Un portal Muy bien Ahí está Esto es un chacrail Wow Esto no lo había leído nunca Un chacrail Muy bueno Muy buen juego de palabras Canaliza las ondas de energía Venga ya Esto es Simplemente para teletransportarse De un lugar a otro Muy rápido Con Bowser solamente Venga ya Ahí está Ahora dejaremos con la mente Venga ya Ahí está Ahí está Brutalítico Venga ya esto lo estoy pasando rápido Porque claro No es necesario Venga ya quiero volver a subir El chacrail loco Me ha dejado muy roto Lo del chacrail Espérate Que no quiero No quiero cagarle Y no quiero teletransportarme Al mismo lugar Vale espérate Ah vale Ya ahora si Es que no sabía Que estaba haciendo Venga ya listo Vale Que divertido Si te has sorprendido Me sorprende Venga ya Venga ya Los chacrailes Están por todas partes Y eso Pues claramente Para mí no es algo importante Porque no es O sea Vendría siendo como una misión Secundaria del juego Pero no tan secundaria Sino una 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 misión terciaria Por así decirlo Porque no es ni siquiera importante Venga ya Ya se fue Venga ya Vámonos Vale A ver Vale Por aquí no puedo subir todavía Venga continuemos Venga tu Uff Uno de esos botones gigantes Ah Ostia Nos vamos a la playa Loco Nos vamos a la playa Vale Por aquí no puedo ir Pero nos vamos a la playa Uno de mis lugares favoritos De todo el juego Si cierto Loco Ay No me va a dar tiempo Para completar esta parte Al cien por ciento Pero bueno Si llegamos a la playa Ya Oh dios Me encanta mucho este lugar Mira tu hay un punto de guardado aquí A la playa de la placa Venga guardamos El tema es buenísimo Dios Me agrada que a este juego Le hayan hecho un remake Pero es que El remake no me gusta para nada Ya que los personajes Están más Menos Están nerfeados Por decirlo de alguna manera Ya los Los ataques que realizan No están tan rotos Mira tu un enemigo de estos Que si va a usarlo choca Pues obtiene monedas Mira tu hay una balsa De estas raras Venga yo se muy bien Como funciona Dios Es que la playa Mira tu Me voy a saltar todo esto Hay monedas ahí Pero no me interesan Eh va Eh vale No puedo venir No puedo hacer nada Vale Uf Vale Uf Me faltó una moneda Pero da igual Una moneda la consigo yo Donde sea Venga Aquí es donde aparece El personaje aquel Mira tu Los enemigos esos raros Que tienen pinta de dientes Pero aquí es donde está Sí Está aquí Ah hostia Se viene Se viene una de mis partes favoritas De todo el juego Eh Caballego Señor Talk to gun Sí El de acento francés Míralo Caballego Ayuda Necesito ayuda Ayuda Mua Si vos Si vos Si vos Si vos Si vos Bueno Si vos Si vos Si es cierto Por favor Ey que idioma Hablas Si que haces ahí Ah me ha visto Bonjour Que tipo de criatura Es usted No Que mal educado soy Soy monciel El bloqueo Y le pido Y le pido que me preste Atención Estaba limpiando Mi colección Cuando Fue desastroso El puente se cayó Al agua Ante mis Atónitos ojos Ah vale Vale Me siento Tienen la goma De un caballego Uy Y los caballegos Ayudan a los que Lo necesitan Uy Me encanta No sé lo que No sé lo que hueles Pero yo no Pero no soy yo Estoy ocupado No me importan Tus lloriqueos Vale Ayuda Se lo suplico Buen monciel Toctugón Sé que la goma Es suyo Vale Deja ya de gritar ¿Por qué iba a ayudarte? ¿Cómo puede decir eso? Tiene mucho que ganar Le da aquí Una que compensa Dios Me cuesta hacer El acento francés ¿Qué recompensa? Ah Tiene curiosidad Magavilloso Fantástico Uy Ustedes Usted tiene Espíritu de bloque Me siento Toctugón Un espíritu Intenso Y fiego Uy Usted tiene El poder Fíjese en esto Eso es muy útil ¿Qué le pagas de esto? Le daré Esta magavilla Espíritu de bloque Venga ya No No quiero seguir hablando Es como que me lastima Hablar Hablar en acento francés Pero venga ya Esta parte de aquí Es muy muy buena La de Mario y Luigi Teniendo que Estimular el brazo De Bowser Venga ya Que la quiero hacer Venga ya Venga ya Uf El problema es que Vale Ahora verás El poder de Bowser Si esta parte me encanta Vale Vale Hostia Espérate Vale Hostia Tú Qué mal va esto Mira parece que Bowser Está quieto ahí arriba Pero en realidad Ya se está moviendo Si pongo la cámara rápida Se mueve Pero Dios Qué malo Vale ¿Cuántos FPS va? Vale Está yendo a la misma cantidad De FPS que antes Eso me jode muchísimo Vale Aquí está el cañón esterrado Es el músculo del brazo De Bowser Vale Está reaccionando Solo uno Debe estar sujetando un objeto Y intentando empujar algo Vale Venga Venga ya Venga vamos a pasar esto rápido Dios Es que esto es brutal Vale Uf Dios Es que está yendo muy lento Y eso me molesta Ah Es como que si mi energía Aumentara por momentos Dios Es que es brutal Ítico esto ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Vale Ahí viene otro Va hacia Mario Vale Ahí lo golpeo Ahora va hacia Luigi Es así ahora Pero Desde la segunda ocasión En adelante La cosa se va a poner Un poquito más difícil Creo que hemos estimulado Los músculos del Bowser Están creciendo Vale Bien Intenten golpear Más bolas de luz Venga ahí viene otra Esa va hacia Mario Claro va lento Pero me conviene Que vaya lento Porque así tengo más Tiempo para reaccionar Venga Ninguna está Cambiando a color verde Porque ninguna va Hacia donde está Luigi Venga ya ahora sí Venga ya ahí Esa es la última Listo Vale Creo que eso se acaba aquí Es que Me molesta mucho Que esto vaya tan lento Vale Me acuerdo muy bien Que la primera vez Que jugué esta parte Fue horrible Me estaba yendo fatal Ya lo entiendo Si estimulamos el cuerpo De Bowser Como hemos hecho ahora Su fuerza aumentará mucho Mucho Me encanta ¿Qué te parece? Vale Venga Llevamos 17 minutos De grabación Venga ya ahí está Tiene cara de enojado Me encanta Me extraño El mundo paguece Está boca abajo Pero eso no importa Me ha ayudado Y se lo agradezco Basta ya de charla Dame ese bloque sorpresa Oh por supuesto El bloque De Moa El bloque Fantastique Cantemos la canción Del bloque ¿Cuál será la canción Del bloque? Para vos Venga ya El bloque Vórtice Y Me encanta Vale Oye Este es un bloque Normal Y la sorpresa Me engañaste Su lengua Muéstala No no Sus palabras son infames Solo para que se hace Un bloque normal Esto es lo Eso lo Vale Voy a intentar Hablar normal O sea No voy a hacer El acento francés Enmagañado Ah vale Esto es lo enmarañado Del bloque Conoce la palabra Enmarañado Este es un bloque Vórtice Si lo golpea Absorberá Todo lo que tenga Delante Si lo utiliza En una batalla Si Absorberá Su enemigo Con toda su fuerza Muy bien Que dices Absorberá El enemigo Poderá hacerlo Durante una batalla Claro Es muy simple Vamos a intentarlo Vale Se viene ya Pero es que si Llevo Casi 20 minutos De grabación Y quiero guardar Vale Bien Va a someterse Al poder De este magnífico Bloque Ahora mismo Venga En combate A ver Déjame ver Si por lo menos En combate Todo va bien Eso es lo que Vale Ahora si Usa el bloque Vórtice Venga Y esto ya Hace muy bien Como va Venga Así Venga Ya Ahora si Tengo que pulsar La X A lo loco Mira tú Y me lo trago Dios En computadores Hostia Se ha bugueado Ahí Vale Que sorpresa Señores Dentro del Señores Dentro del Señor Como están Me encanta No puedo quedarme Porque estoy enseñando Al mencer Los grupos De los bloques Permítame Que vuelva a salir No se molesten Por favor Vale Vale Yo siempre me he preguntado Por qué Mario y Luigi No salen de Bowser Como lo ha hecho él Oye que su nombre Original es Charles Bloquette Si no me equivoco Un personaje que volvió a aparecer En un juego De este tipo De Mario y Luigi Me da un reloj de intento Algo que yo no voy a utilizar Nunca Porque sirve para reiniciar El combate Y eh Pero eso solo funciona Cuando te debilitas Venga Uno Dos Tres Se viene A defenderse ¿No? Si Vale Una moneda No me hace nada Vale Tengo que seguir absorbiendolo Venga ya Hostia Pero me lo trago Super rápido Hostia Que rápido ha sido eso Vale Con que se buguee El juego De esta manera No me importa Porque no pasa Absolutamente nada Lo que si me molesta Es que se lague Vale Ahí está Vale Ahora si Ahora si le sale Un mega champiñón Vale Ahora viene Venga ya Y ahora tengo que golpearlo Muchas veces Porque me da monedas Venga ya Tengo que seguir haciendo esto Venga ya Dios Es que me encanta Tragarmelo así Pero vamos Super rápido Porque este juego Lo llegue a jugar en celular Y era muchísimo Más complicado Venga Vamos a simplemente Atacarlo A base de saltos Vale Ah no Pensaba que iba a escapar Porque como Luigi es más lento Vale No he hecho el salto doble Con Luigi Lo cual pues me ha jodido Vale Vale A ver A ver Venga si Vale Le sale otro mega champiñón Va a ser exactamente lo mismo Eh Venga ya Venga Así 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 Vale ya A ver Vale de nuevo Vale Dime por favor Que eso se acaba ya Que llevo mucho tiempo en estos Pero prácticamente no estoy haciendo nada Venga Creo que ya Eh Venga Vamos a golpearlo con el martillo Espérate así Vamos a golpearlo con el martillo Simplemente para probarlo Venga ahí Un excelente Para que veas Conviene más hacer el El salto que el martillo Porque Mierda Venga Que carajo me pasa con Luigi Lo he estado He atacado los últimos dos turnos Muy mal con él Será por Es que el laggeo me está poniendo nervioso Vale Esto se va a acabar en algún momento Vale voy a dejar de absorberlo Voy a empezar a golpearlo en la cara Pero vamos Un montón Pero no así Sino Atacándolo de forma normal A ver Venga Eh Así Así Venga Un genial Hostia 41 Cuanto le he quitado Venga Otro mega champiñón Ya podría tocarte una moneda Sabes Pero bueno Me conviene más que saque esto Porque así Entonces obtengo dinero Venga tú Hostia Hostia También en el combate Se está laggeando Es que es horrible Es loco Es horripilante Dios con que se lagge en el combate También Venga un excelente ahí 48 Vale Todavía Venga otro mega champiñón Cuantos mega champiñones van Que le tocan seguidos Venga Así Venga 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 Dios Venga ya ahora si No Venga ya un genial Dino por favor que ya me lo cargo Dios Dios es que Este combate Este combate Se acaba A veces pero Porque se le da la gana Oh mierda Me he hecho daño ahí 12 Bueno Tampoco me ha quitado mucho Que digamos Venga un excelente Ahí dime por favor Que ya por favor Vale alto Ya Por favor Venga ya es suficiente Es suficiente Venga Hostia me ha dado experiencia No me lo esperaba No me ha dado experiencia Eso no me lo esperaba Que le ha parecido El magnífico bloque vórtice Venga ya Dios El juego va demasiado Va demasiado lagueado No me interesa nada De lo que está diciendo ahora Uff Tengo que encontrar un punto de guardado Ya Porque quiero Quiero dejar el capítulo Vale no hay un capítulo No hay min algo por aquí Vale Por lo que veo No hay un punto de guardado Vale aquí hay un bloque de ladrillos Cuidado con este enemigo Que no quiero que me pille No 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 Vale ya Posiblemente a la izquierda Haya más objetos Pero es que ahora mismo Como estoy No me conviene Uff Espérate no Creo que se viene una Una cinemática Y es que no quiero Me voy a devolver Y bueno Voy a dejar el capítulo hasta aquí Voy a guardar con el save state Y En el capítulo siguiente Voy a cargar la partida De esta misma manera Así que bueno Espero que les haya gustado este capítulo Y si fue así Ya saben lo que tienen que hacer Soy BlueWalford Y nos vemos Hasta la próxima